¿Qué ole? ¿Cómo estás? Soy Rich y en colaboración con Wondershare Filmora te revelaré 3 hacks super útiles que pueden ayudarte a ser más interesante y atractivo en estilo visual de tus videos para YouTube. Vamos, fondos que destacan. Si deseas conseguir este particular look donde el primer plano se encuentra nítido y el fondo se encuentra desenfocado, no es necesario invertir en equipo costoso. Mejor, lleva tu clip a Filmora, duplícalo, colócalo por encima y haz clic aquí para seleccionar algún método de recorte potenciado con inteligencia artificial. Para personas, lo ideal será elegir la opción de retrato IA. Al presionarlo, automáticamente estará listo el recorte y podrás comprobarlo si ocultas momentáneamente la pista de abajo. Incluso, si necesitas mejorar el recorte, puedes hacer doble clic sobre tu clip y en el apartado de herramientas de IA encontrarás estos deslizadores que serán muy útiles para perfeccionar el resultado. Una vez que tengas los planos separados en cada pista, no te olvides de volver a mostrar tu clip inferior y en el apartado de efectos busca desenfoque cuadrado para añadirlo sobre él. Toma en cuenta que desde el panel de ajustes del efecto, podrás controlar la cantidad de desenfoque a tu gusto. Yo te recomiendo valores pequeños para un cambio sutil y profesional. Incluso, puedes aprovechar que tus planos se encuentran separados para jugar con el fondo y darle otro estilo. Por ejemplo, desde el apartado de color, será tan sencillo como alterar su temperatura y el tinte para obtener un espacio con mayor personalidad. 2. Efectos belleza Si tu interés es lucir radiante y mostrar una buena imagen en cada uno de tus clips o transmisiones, que nadie te detenga y anímate a explorar el efecto de belleza, el cual, desde el momento de añadirlo, genera un cambio drástico y favorable en la imagen. Lo mejor de todo es que cada uno de sus múltiples parámetros puedes ajustarlos como desees. Dentro de la primera sección encontrarás ajustes muy poderosos que pueden ayudarte a suavizar tu piel, modificar la luminancia o hasta conseguir la sonrisa perfecta con su herramienta para blanquear los dientes. Además, será posible trabajar con zonas específicas y ser muy puntual en los cambios si te ubicas en la sección de rostro, que cuenta con deslizadores para modificar las proporciones de la cabeza, boca o barbilla. Incluso puedes aprovechar las secciones de ojos y nariz por si deseas alterar alguna característica de cada zona en particular. No te limites a utilizar este filtro solo para fines estéticos, ya que puedes darle un toque entretenido si modificas y alteras los valores para conseguir rostros muy alocados y divertidos que harán reír a tu audiencia. 3. Plataformas Digitales Dale un formato genial a tu manera de presentar contenidos o invitados en tus videos con estas increíbles plantillas. Únicamente haz clic aquí y en el apartado de plantilla dividida, elige redes sociales. Al hacerlo, encontrarás estos divertidos diseños de plataformas digitales con los que volverás más llamativa a la exhibición de tu material. Tan solo encárgate de arrastrar tu favorita a tu línea del tiempo. Espera a que se revelen las olas numeradas y aquí es donde deberás encargarte de añadir tus clips. Al hacerlo, podrás controlar el nivel de zoom para ajustarlo en el encuadre, silenciar tu pista en caso de que tengas audio o entrar a los ajustes generales donde tendrás completas las funciones para modificar tu material. Lo mejor de todo es que a cada plantilla podrás asignarle la duración que necesites para que se adapte a cualquier proyecto que tengas en mente, desde reaccionar a contenidos hasta simular videollamada. Otro recurso creativo y muy divertido que usan los mejores en YouTube son los JTPH. Ve este video donde te enseño a cómo editar uno.